Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar este punto que es muy sencillo, es muy bonito y miren ustedes. Es un punto waffle muy ligero, es nada más para darle relieve, es todo, no hacemos más. Para eso estamos utilizando este tipo de estambre acrílico, es un estambre que tiene un grosor aproximadamente de 1,5 o 2 milímetros a lo mucho. Y vamos a utilizar un gancho del número 3. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve que es del 3? Sí, ahí está. Del 3. Bien, miren, esta puntada es múltiplo de 3 más 1. Entonces, para esta muestra que estamos viendo, yo tengo montados 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 puntos, monté 31, porque son 3 más 1. Ok, y para hacerlo rápido ahorita, he montado 10 cadenas. Entonces, después de las 10 cadenas, hacemos cadena de elevación. Y sobre las 10 cadenas, vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ok, esta primera vuelta que hacemos de puros puntos bajos es única, únicamente es para preparar la base. Vean ustedes, aquí está la base de los puntos bajos que realizamos y a partir de aquí, pues cambia el asunto. Vamos a empezar con nuestra vuelta número 2, o la primera vuelta de motivo. Para eso, pues con una cadena de elevación y sobre el mismo punto, un punto bajo. Si, dos cadenas al aire, una, dos, y contamos, uno, dos, y en la tercera, punto bajo. Ok. Aquí nos queda un espacio. Dos cadenas al aire, una, dos, y son uno, dos, y en la tercera, punto bajo. Muy bien. Nuevamente, dos cadenas al aire, y son nuestras últimas tres cadenas, ¿no? Una, dos, y en la tercera, pues punto bajo. Muy bien. Ahora, normalmente, y quiero que se fijen bien en este detalle de la puntada. En estas vueltas, en estas, una, dos, tres, en estas cuatro primeros vueltas, yo subí con tres cadenas. Y en estas otras, subí con dos. Es cuestión de estética, cuestión de gusto. Lo quise hacer así, para que vean ustedes la diferencia. Si hay a quien le gusta tener la orilla cachetona, a mí no. Entonces, subo con dos. Si ustedes quieren subir con tres, suban con tres. Si les queda bien, que bueno. A mí no. A mí me quedan cachetonas las orillas, y no me gustan. Por lo tanto, subimos con dos. Uno, dos. Muy bien. Y en nuestra primera, espacio que tenemos aquí, vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos, tres. El tercero, como que no quiso muy bien. Ahí está el tercero. Muy bien. Fíjense bien aquí. Lazada. Vamos a hacer un punto alto en relieve. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que hicimos aquí un punto bajo? Ya tengo mi lazada. Introduzco mi gancho en el mismo espacio donde hicimos los tres puntos altos. Rodeo el punto. Hago mi lazada. Tírate para que se vea. Tírate para que se vea. Eso. Hago mi lazada y hago mi punto alto. Con esto, tenemos un punto alto en relieve. Y continuamos. En el siguiente espacio, tres puntos altos. Nos toca punto alto en relieve. Uno, dos, tres. Tírate para que se vea. Tírate para que se vea. Tírate para que se vea. Aquí sale. Tírate para que se vea. Tírate para que se vea. Tírate para que se vea. Una orilla. Aquí únicamente nos toca. Sobre el punto alto. perdón, sobre el punto bajo un punto alto porque es la orilla bien y ahora vamos a empezar a repetir subimos con una cadena en el punto alto que tejimos al último tejimos un punto bajo dos cadenas si uno, dos uno, dos, tres y en el cuarto punto bajo una dos cadenas uno, dos, tres y en la cuarta si, que se tomen las dos hebras y en la cuarta punto bajo que quedó medio flojito este pero si agarre las dos hebras ok seguimos con uno, dos dos y uno, dos, tres y estas son nuestras cadenas de elevación acuérdense que yo hice dos entonces tomo las dos hebras o la hebra y que quede bien afianzado para que podamos tejer un punto bajo subo con dos quienes quieran subir con tres pueden hacer si me toca espacio que es lo que me toca tres puntos altos uno dos tres muy bien que sigue sigue un punto bajo ah entonces me toca punto alto con relieve muy bien que sigue espacio entonces son tres puntos altos y esto es lo que vamos a repetir todas las vueltas la vuelta de base que es dos cadenas separadas por un punto bajo si y después ya que terminamos aquí nuestros tres nos toca punto alto en relieve rodeando el punto bajo y lo ponemos que sigue espacio entonces me tocan tres puntos altos uno dos y tres si y el último que es ah es la orilla ah me toca un punto alto y eso es todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que repetir sale bien vamos a hacer uno más rápido para que quede bien ¿vale? que quede bien entendido subimos con una cadena es una cadena de elevación perfecto en el punto pasamos saltamos la cadena de elevación que acabamos de tejer y en el siguiente punto tejemos un punto bajo siguen dos cadenas al aire y contamos uno dos tres y en la cuarta punto bajo ese punto bajo tiene que coincidir con los puntos altos en relieve que hemos venido tejiendo si entonces uno dos cadenas al aire y contamos una dos tres y en la cuarta punto bajo estiren un poquito el tejido y tiene que estar coincidiendo tiene que ser simétrico y otra vez dos cadenas al aire y uno dos tres y en la orilla un punto abajo muy bien subo con dos cadenas quienes quieran subir con tres pueden hacerlo yo subo con dos y que tengo tengo un espacio sale entonces me toca tres puntos altos uno dos dos tres que sigue punto abajo entonces toca punto alto en relieve listo espacio siguen tres puntos altos uno dos dos tres lazada vamos a hacer punto alto en relieve rodeando al punto bajo muy bien y ahí quedó y continuamos en este espacio tres puntos altos uno uno dos dos y tres la orilla nos toca un punto alto ok y con esto concluimos la instrucción de lo que es este pequeño y hermoso punto vean ustedes muy bonito si les ha gustado el video denle like suscríbanse al canal muy importante activen la campanita de las notificaciones para que les llegue la la notificación de todos los videos que nosotros vamos subiendo para que sean los primeros en enterarse síganos en nuestras redes sociales y espérense tenemos que acabar ya que vamos a terminar sí tenemos que hacer algo no lo podemos dejar así porque en la parte de abajo tenemos dos cadenas y en la parte de arriba tenemos tres puntos altos en el mismo espacio eso significa que esto si fuera más ancho se va a florear y se va a hacer muy feo entonces que es lo que nosotros tenemos que hacer tenemos que hacer esta terminación sí como pueden ver aquí sí sí se ve sí ven no lo pueden terminar así tenemos que hacer la siguiente vuelta que es una cadena de elevación y punto abajo uno dos uno dos tres y en la cuarta un punto bajo dos cadenas al aire uno dos tres y en la cuarta un punto bajo uno dos cadenas al aire uno dos tres y en el cuarto espacio un punto bajo muy importante hacer esto a la hora de terminar porque si lo dejamos sin la terminación se nos va a ver más ancho de arriba esto como que va a abrir y más delgado abajo pero así es como nos debe quedar espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima chao 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 chao